El libro de Nehemias En aquellos días todo el pueblo, como si fueran un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua, y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. En presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. Dios, no estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor, es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole, No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y les dijo, La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero es merecedor de su salario. No andéis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles, El reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se acerca. Os digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad.